¿De qué se trata esto de mentalismo? Tiene que ver con transmitir y recibir pensamientos, sensaciones, energías. Si lo que digo es correcto, da un paso hacia mí. La persona en la que estás pensando es un hombre. Imaginalo entre nosotros. El pelo es muy distinto que el tuyo. Muy distinto, porque hay algo particular con ese pelo, ¿verdad? Que todos reconocen. Imagina el nombre de esta persona escrito. Imagina una letra en el medio. Es difícil porque recién cambiaste entre la N y la D. ¿Podés dar otro paso? Imagina que me lo presentás. ¿Vos lo llamás por el nombre completo? No, con un apodo, ¿verdad? Por primera vez, en voz alta, decile a la gente cómo le decís a esta persona. Lea o lea. ¿Puedes imaginar el dibujo una vez más en una pantalla entre nosotros? Lo primero que dibujarías es un círculo? Sí. ¿Como este? Sí. Y veo dos triángulos, ¿es correcto? Sí. Ok. Decíle a todo el mundo qué dibujaste. ¿Lo muestro? Decílo primero. ¿Qué dibujo? Algo así. Y mirá. Solamente quiero que mires esta cuchara y lo que vamos a hacer en unos momentos. ¡Gracias! 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 No es una ilusión óptica. No es una ilusión óptica. ¡Gracias! Durante todo el show hubo un sobre sellado a la vista de ustedes. Entonces, alguien atajó una pelotita y pensó en una fecha. Tiró esa pelotita a una persona que pensó en un horario. Veinte horas. Le pregunté a alguien qué medio de transporte quería usar para el viaje y no me dijo ni tren, ni barco, ni auto. Me dijo... Avión. Avión. Y eligió... Brasil. Les dije que íbamos a hacer un viaje entre todos. Y lo que vamos a ver, no lo puedo creer yo mismo. Soñé un viaje en avión. El día 18 de enero, a las 20 horas, con destino. Brasil es lo que es conmigo.